¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante al medio, Coco! ¡Girá, girá! ¡Aquí! 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 Bien, bien. ¡Atrás, atrás! ¡Aquí! ¡Chuchu! ¡Aquí! Patito, grita acá, Patito. ¡Vale, Patito! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Muy buena Verti... Bueno, Andru. Sí, no. ¡Andru, acercate! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hace un cambio! ¡Tres, tres, tres! ¿Qué pasa? Dale, dale, mientras te lo haces los cambios. ¿Quién es el otro? ¿Listo? Una... Lo tenés ahí. ¿Cuánto? ¿Cómo vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? Arriba. ¡Vamos, vamos! Arriba. 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 Dale las marcas ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo este! ¡Linda! ¡Inda, inda, si no! La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 La vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Bien, la vuelta Bien, la vuelta Bien, la vuelta Bien, la vuelta ¡Arco Juan, la vuelta, la vuelta ¡Arco, la vuelta, la vuelta ¡Arco, la vuelta, la vuelta! ¡Arco, la vuelta, la vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Esto es él? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale Chine! ¡Vale Chine! ¡Vale Chine! ¡Vale Chino! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ven a muchos cuatro vitrodotículos! ¡Ve! ¡Auncio! ¡Vamos! ¡Ven a Putin! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Larga, larga! ¡Vamos, espera! ¡Vamos! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Atrás! Llega por él, si no, no. Bueno. Llega por él, si no. Llega por él, si no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué va ganando Pechera? ¿Por cuánto sabes? 4-0 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven Salta de barrera, salta de barrera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, g разделan! ¡ gramscari! ¡Muchachos!